Donde tú estés, escúchame Y la pena que estoy sufriendo es por tu amor Y la sufro por tu cariño, sinceramente Si es una pena que mata mi corazón En mí solo ha quedado mi soledad Porque si ya no vuelves, te iré a buscar Te buscaré muy triste por todo el mundo Hasta que tu cariño pueda alcanzar Y esto es de los temas del maestro Domingo Valdivia Por todo el mundo ¡Ay, dolor! ¡Como sufro! En mí solo ha quedado mi soledad Porque si ya no vuelves, te iré a buscar Te buscaré muy triste por todo el mundo Hasta que tu cariño pueda alcanzar ¡Como sufro! ¡Como sufro! ¡Como sufro! ¡Como sufro! Si ya no hay deseas Bueno, no hay deseas Nación, porque encontré el cariño que hace tiempo me faltó, una mujer que me diera su calor. Y hoy que feliz me encuentro, sinceramente, rosy contigo, que lo sepa la gente, cuánto te quiero, cariño mío. Si un día me voy de ti, aunque lejos estés, te seguiré adorando, porque te quiero, porque eres buena, dulce mujer. Sinceramente, bueno, y esto va para ti, con sentimiento. Y hoy que feliz me encuentro, sinceramente, rosy contigo, que lo sepa la gente, cuánto te quiero, cariño mío. Si un día me voy de ti, aunque lejos estés, te seguiré adorando, porque te quiero, porque eres buena, dulce mujer. Porque te quiero, porque eres buena, dulce mujer.